Más que nunca, y no sé qué hacer Al amanecer Si esperan otro día, por vivir sin ti El espejo no miente, pero tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El mío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz Me espera otro día, por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Muy bien Muy bien Muchas gracias Comunicate al 7474 O voy a pedirte en ocasión Para que sí te vuelvas a escuchar Muy bien